¡Hola, familia! ¡Les he traído un imitado! Aquí habrán sorpresas. González, benvenuti a la familia Locatelli. Y más sorpresas. No estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Yo ya sé toda la verdad, González. ¿Qué verdad? Que tú eres el nuevo enamorado de mi hijita. ¿Yo? No te pierdas, Al Fondo y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.